Comentó lo siguiente, escuchemos entonces lo que nos manifestó acerca de estos proyectos que ya se han aprobado. Hemos estado, digamos, atendiendo las diferentes inquietudes de la comunidad, por supuesto, siempre buscando respuesta a las peticiones y a lo que la comunidad requiere a través de diferentes medios de comunicación. Bueno, ustedes estaban también trabajando sobre un proyecto donde se le otorgaba la autorización al gobernador para entregar un lote a las comunidades del sector de Guacamayas. ¿Quedó aprobado este proyecto? Sí, señor. Escriar ley. Fue aprobado el proyecto de ordenanza donde la administración departamental cede un terreno para que la alcaldía, a la alcaldía municipal de San José, para que la alcaldía pueda adelantar el tema de un acueducto para esta importante vereda del municipio de San José, proyecto que ha aprobado por todos los 11 diputados y que sabemos que es de gran importancia. Entendemos que ya inicia el proceso, digamos, de formulación del proyecto y todo el tema de buscar recursos, pero que el primer paso era que el terreno fuera del municipio para que se pudiera adelantar todo lo pertinente. Fue aprobado por los 11 diputados. El proyecto ha aprobado este mes, a principio del periodo de sesiones ordinarias y que ahorita estamos estudiando el presupuesto de la agencia 2024. ¿Qué otros proyectos han enradicado por parte de la administración departamental ante la Duma para este periodo? Arley, no han enradicado más proyectos a la Asamblea Departamental. Esperamos que en estos días la administración departamental los enradique y entendemos que la Asamblea está presta a trabajar y aprobar los que sean convenientes para el beneficio de la comunidad. Bueno, diputado 50, muchas gracias. A usted Arley, muchísimas gracias. A todos los oyentes, un feliz día.